Y eso, Magali, es cuando yo escucho este tipo de cosas, por ejemplo, que algún hombre dice, no, que esa noche me tomé unos tragos y no... Y perdí la cabeza. No. No, no, eso no es. ¿Tú te has olvidado alguna vez de todo cuando te has tomado tus tragos? No. Yo tampoco. Yo me acuerdo todo. No, porque finalmente terminas haciendo lo que en el fondo quieres. Exacto. Entonces, o en algún momento... Y tu pretexto, o sea, para pasar piola es el trago. El trago. No, y el trago no puede ser excusa. Entonces, cada vez que va a salir a algún lado, a una reunión, porque a veces también hay reuniones de droga... Entonces, no tomes, porque te puedes agarrar hasta el poste que está vestido con salda. Y sabes que te va a caer mal, no tomes, pues. Porque esa no puede ser una excusa. Otra excusa, que no digo que sea este caso, es que me coqueteó, me buscó, perdón. ¿Y qué? Y tú eres un animalito que no piensa y que no puedes decir, hasta acá nomás tengo esposa. O sea, no hay excusas, ni en el caso del hombre, ni en el caso de la mujer, me parece a mí. Sí, claro que hay situ... hablábamos de la infidelidad de la mujer. La infidelidad de la mujer, sin justificar, es diferente. Porque la mujer, por lo general, busca cariño, busca amor, de repente ya se siente no mirada, no tocada, que ya no le gustas tanto. Entonces, viene uno que te dice dos pajaritos, te canta pajaritos y te engancha, te enamora. Pero a nosotras nos encanta que nos hablen al oído. Esto puso ayer jueves Fiorella Retis en sus redes sociales, ¿no? Y dice, claro, con el escote hasta el ombligo, ¿no? Su foto y sale. Lamento mucho lo que ha sucedido, pido perdón a todas las personas involucradas, no hay palabras para expresar mi dolor y pena. Nunca pensé vivir algo así, ahora en soledad y vergüenza enfrentaré las consecuencias. Parece haber sido escrito por Miyashiro esto. A todos los que me conocen y me han apoyado, les doy gracias de corazón. ¿Quién te va a apoyar? Miyashiro, Aldo, ha salido, ¿no? Lo que decíamos ayer, ha salido a lo que dije yo ayer en el programa del jueves, a oficializar a la trampa, algo que yo nunca había visto. Le pide más disculpas a ella y algo que yo te digo como mujer, que nosotras hemos vivido ya algo. Yo digo, cuando un hombre habla así tanto de la que fue su trampa, yo le he notado como un miedo, como un aplacarla a esta chica para que no salga en ningún programa a contar nada que lo pueda hundir más. Yo lo siento así. Yo siento, no, yo siento que le ha dado pena que ella esté pasando por esa situación. A mí más pena le debería dar su mujer. No, claro, pero claro, por eso cuando yo escuché que salía a defenderla, primero parece Will Smith, ahora las mujeres de esta época no necesitamos que el hombre salga a defendernos. No necesitamos. Solitas tenemos que dar la cara y explicar qué pasó y qué sentimos. Una cosa que yo también decía ayer era que si él agarra y dice, en primer lugar, pido perdón a Erika, que no sé cuánto, y luego comienza, y Fiorella Retis, y Fiorella Retis, y claro, mostrando que tenía pena por lo que le había pasado, y que no sé cuánto, y no sé qué. Yo digo, ¿qué le hubiera costado agarrar y solo pedirle disculpas a su mujer y a su familia y obviar a la trampa? Yo creo que su mujer ha estado viendo eso, y para mí, si la mencionaba tanto, yo sin ser su mujer sentía una apuñalada. Una, dos, o sea. Yo también, yo me ponía en el lugar de su esposa y decía, ¿qué debe estar sintiendo de que esté tratando de excusar a la tramposa? Tramposa, o sea, como esposa, si ya estás dolida, si ya han roto el corazón, que esté hablando de la otra, ¿con qué necesidad? Lo que él debió de hacer es callarse la boca y no mencionarla. Ni a ella ni a Óscar, porque Óscar también tiene que defenderse solo. Óscar tiene que defenderse solito. Claro, por supuesto. Pero él no, es como cuidando a los demás que estaban ahí todos involucrados, salvándolos a todos. Típico de la alcahuetería, que parece que ha reinado mucho en este programa, ¿no? Ahí todos, mira, por ejemplo, estas escenas que yo las veo hace ya varios días, las dos chicas bien minifalderas, bien escotadas, sentadas al costado. Está Óscar del Portal bailando y esto, en un bus donde están todos los compañeritos trasladándose, ¿no? Pues a hacer su... Yo no sé si tú y yo, Magaly, somos muy... Pensamos igual. Yo veo eso en una red social y te juro que ahí nomás le pongo un enguán, un hasta aquí. Pero... Porque no, es que me parece una falta de respeto. De verdad que, o sea, no, como te digo, no entra en mi chip la posibilidad de una situación ni siquiera cercana a esa. Yo, por ejemplo, cuando mi pareja me dice, ay, tengo una reunión de trabajo que no sale prácticamente nunca, ay, amorcito, ¿y quiénes van? ¿No? O sea, bonito, ¿no? Pero ¿y quiénes van? Ay, ¿dónde va a ser? Ay, ay, ay. Por lo general todo lo hace conmigo, pero si tiene una reunión de trabajo, así sea de trabajo, Magaly. Y ni siquiera te estoy hablando de una reunión en la noche. Yo siempre he dicho una cosa, ¿no? O sea... Las relaciones tenemos que ser muy libres. Cada uno tiene que tener sus amistades, sus espacios, sus tiempos. Pero, como yo digo, yo me considero afortunada porque mi marido prefiere pasar el tiempo conmigo. Igual yo. O sea, prefiere estar conmigo. Pero lógico, tiene sus almuerzos con sus clientes, pero lo lógico es que... Pero preguntas, bonito, y ahí está, quedó ahí y confía. No sé, mi marido siempre...